Música Saludos, muy buenas tardes amigos, amigas de 2x3 en TV. Bienvenidos a este programa preparado con el cariño de siempre. Buenas tardes. Buenas tardes Tati, que linda estás. Ah, sí, un esfuerzo, verdad, por brillar. Tú no tienes que hacer esfuerzo, así que tú no vengas a decir que estás haciendo esfuerzo, porque tú eres una mujer hermosa por dentro y por fuera. Ay, qué lindo, tú sabes que marzo es el mes para mí, súper. Sí, no, no, claro, aparte es que es el mes de la mujer, es tu cumpleaños. Es el mes de mi cumpleaños. Muchas colegas periodistas, este es su mes. Muchos cumpleaños. Aprovechamos para felicitar alguna, ¿qué te parece? Sí, mira, está Dachira Martínez, está Martí Vázquez y Tania María, me parece. Martínez Pinal. Martínez Pinal, o sea, periodistas todas muy talentosas. Muy talentosas. Aprovechamos este espacio nuestro para felicitar a nuestras colegas y amigas de muchos años. Desearle muchos parabienes y que sigan cosechando éxitos como hasta ahora, igual que tú Tati que también está este cumpleaños en esta semana. Así es, gracias y qué bueno la oportunidad de seguir viviendo con abundancia y con alegría. Eso sobre todo y con paz, paz espiritual, emocional. Así es. Que eso vale muchísimo, ¿vale? Eso recupera la salud de cualquier ser humano cuando tú estás viviendo momentos de paz. Y pudiendo hacer los aportes que uno quisiera hacer más. Por supuesto. Pero pudiendo hacer cada día el aporte que uno quisiera por tener un país distinto, un país con más armonía, con más equidad, con más igualdad. Y en nuestra profesión, que lamentablemente a veces tenemos que ser un poco negativos al momento de dar a conocer información, pero lo importante es que se valoren y se vean la justa dimensión. Que yo creo que a nosotros nadie nos puede tildar de que andamos buscando informaciones y datos de manera personal o viendo cosas realmente para hacer daño, sino con el propósito de aportar y de buscar entre todos soluciones. Creo que tanto tú como yo y como todas esas chicas que nosotros terminamos de mencionar, es lo que nos mueve en esta profesión. Realmente pues no nos pueden, somos de ese grupo, de ese estirpe de periodistas con mucha dignidad, que no se ha vendido, que no es bocina de nadie y que puede poner los mejores aportes. Así es. Y hablando de eso, pues se ha estado discutiendo el tema del sistema dominicano de salud en diferentes renglones. Hay expertos que señalan debilidades en el sistema. El sistema tiene sus fortalezas, porque tampoco podemos decir que todo lo que está pasando es malo, pero se señalan debilidades y las mismas autoridades reconocen que realmente se están haciendo esfuerzos por mejorar, pero que realmente las debilidades están y que no se pueden ocultar. En una entrega que hiciste tú para tu medio, hablaban esos médicos, maestros de la medicina, del colapso del sistema. Para muchos expertos el sistema de salud ha colapsado realmente, pero las autoridades ven otra situación. Admiten la crisis, pero no creen que el sistema haya colapsado. Sí, admiten la debilidad. O el sector, dice el doctor, el doctor Roa dice que no hay un sistema de salud, sino un sector salud. El sector salud, bueno, las mismas autoridades, entre ellas la ministra, habla de que no se puede decir de que hay colapso en el sistema, y ella va a conocer una serie de indicadores que dice, ya esto te demuestra que realmente el sistema no está colapsado, o sea, que se han logrado avances, y uno de ellos es el aumento de la esperanza de vida de la población dominicana, que antes, hace cuatro años atrás, señala ella, era de 70 años, pero ahora ya estamos en 74. Eso significa que se han logrado cambios, y los indicadores en materia de, sobre todo de enfermedades infectocontagiosas, también han bajado, o sea, los indicadores de muerte. Pero, por la otra parte, sigue siendo una vergüenza nacional la alta mortalidad materna y la alta mortalidad neonatal que tenemos en la República Dominicana. Claro, claro, claro. Y esta misma semana se dio a conocer un estudio donde participó el Ministerio y el UNFA de la deshumanización del sistema de salud, y habla inclusive de maltrato obstétrico a madres. Obstétrico a madres. O sea, los estudiosos tomaron seis casos de defunciones maternas, y había maltrato por parte del personal de enfermería, maltrato médico, si la mujer había abortado de manera involuntaria, la incriminaban, o sea, eso es un tema, todo un tema en el sector salud. Y que no nos ha de sorprender porque lo hemos tratado otras veces. Tú misma siempre pones de ejemplo como una madre que da luz en un hospital con el mismo médico, recibe un trato diferente a cuando lo hace en un centro privado. Cuando es el sector privado. Es el tema de humanización que tanto hemos tratado y que tanto hemos recurrido aquí en nuestro programa. Y en otro orden también, el exdirector del Servicio Nacional de Salud, del doctor Nelson Rodríguez Monegro, pues dio una amplia entrevista para el medio que trabajo, donde hablaba de que Santo Domingo, la región metropolitana de salud, sigue siendo la más compleja, maneja cuatro millones de personas, y entonces desigualdad, pobreza, insalubridad, alta densidad poblacional, son los grandes escollos para que se pueda desarrollar una verdadera red de salud pública. Claro, porque es por la densidad poblacional, como tú dices, debe ser la más compleja porque aquí es que está la mayor parte de la población. Y es una población migrante, o sea, ha venido de las zonas rurales, a la zona urbana, sin esa planificación, se han ubicado en diferentes lugares, y eso es lo que hace realmente, y no existen las unidades de atención primarias, en centros específicos, en lugares que no requieren, entonces eso hace que se convierta en complejo realmente. Pero en el día de hoy, la tarde de hoy, nosotros vamos a pasar a otro componente no menos importante del tema de la salud en la República Dominicana, que es el acceso a medicamentos. Muy importante. Un grave problema. La República Dominicana tiene un alto costo de bolsillo, gasto de bolsillo. Como la seguridad social es una sugerencia más que una realidad, pues los dominicanos tienen que hacer uso de su propio bolsillo para cubrir los medicamentos. Entonces vamos a tener hoy a dos expertos, a una funcionaria y a un experto internacional que nos hablarán de ese tema, todo lo que es costo, calidad, medicamentos, falsificación, y todos esos aspectos. Bastante amplio el tema. Pues vamos a irnos a una pausa y regresamos en un momentito. Pues bien, hablaremos hoy de medicina, de ese tema que tanto preocupa a la población, por lo costoso generalmente que es aquí el tratamiento médico con productos de medicina. Y tenemos dos expertos, uno nacional, otro internacional. Tenemos a la doctora Karina Mena, Karina es la que dirige la Dirección General de Medicamentos, alimentos y productos sanitarios del Ministerio de Salud Pública, lo que conocemos como DIGEMAT, pero tenemos con nosotros también un experto internacional, y es el doctor Federico Tobar, que es asesor en materia de medicamento para el, el población, ¿cómo se llama? Fondo de Población de las Naciones Unidas. Fondo de Población de las Naciones Unidas, que son muy largos esos nombres, pero lo importante es que son expertos en materia de medicamentos, y nosotros felices de tenerlos con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, bienvenidos a los tos, y entonces comencemos con Karina Mena. Karina es, tiene un doctorado, ¿verdad? Una maestría. Bueno, sí, tengo maestría y estoy terminando mi tesis doctoral. Doctoral en farmacología, ¿cierto? En economía de la salud y del medicamento. En economía de la salud y medicamentos, o sea, que el país avance en materia de recursos humanos preparados. No tenemos a una cualquiera frente de esta dirección. Karina, el tema medicamento es un gran dolor de cabeza en la República Dominicana, por costos, por un mercado de falsificación, que a uno le llega a la cabeza una ciudad que es emblemática, que se llama Moca, pero no es exclusivo de Moca, me decías tú en estos días. ¿Qué es lo que se está haciendo en la República Dominicana en materia de medicamentos? O sea, ¿qué están haciendo ustedes con todo este problema nacional, con el problema de los costos? Tómalo por la parte que consideres necesario, porque sé que es un tema muy amplio. Bueno, para el asunto de los costos, yo creo que la respuesta más efectiva que ha dado el gobierno es tener una red ambulatoria de farmacias públicas, la red de farmacias del pueblo, que tiene más de 500 farmacias, alrededor de 504 farmacias, y a través de ellas se puede realmente adquirir cualquier medicamento para tratar enfermedades que afectan el perfil de mortalidad del país realmente muy bajo costo. Entonces, la exhortación que hace el ministerio es que la gente del régimen subsidiado que se atiende, el que no está adscrito a la seguridad social, que utilice esos mecanismos como programa de asistencia que tiene el gobierno dominicano. O sea, yo creo que eso es una salida, una alternativa importante que el gobierno ha podido construir, y pocos países, y puede Federico, como experto internacional decirlo, tienen un recurso tan importante como esa red de prestación de farmacias ambulatorias que nosotros poseemos. Que nosotros conocemos de la calidad de los productos, sabemos que cada día se hacen más estudios, que ustedes mismos llevan supervisiones a los suplidores de promesa, que realmente se ha ido logrando esa calidad en los medicamentos, pero falta algo, y es que todavía la población no tiene como la confianza total que debe tener en este tipo de productos, y sería bueno saber qué se podría hacer para elevar un poco eso, porque tú lo dices, es verdad, es sumamente mucho más barato que lo que se compra a nivel privado. Bueno, nosotros hemos estado haciendo programas de monitoreo de vigilancia post comercialización en los últimos años, y ahí hemos podido documentar a nivel de analítica en laboratorio que alrededor del 99% de los productos muestrados en la cadena formal de comercialización, tanto en las farmacias públicas como privada, tienen una aceptación de un 99% con respecto a la calidad, es decir, tienen el principio activo que dicen tener y las concentraciones que están especificadas en los empaques. O sea que hay seguridad en los medicamentos que se venden. Bueno, ya la seguridad tiene que ver con otro tipo de ámbitos, pero sí, en la red formal, y por eso el ministerio hace un llamado enfático a la población a que consuma en establecimientos, en farmacias legales. Legales, que no lo compren los patios. Doctor Federico Tobar, experto en este tema, y que está en el país, justamente en una consultoría, doctor. Sí, el doctor Tobar nos está acompañando, revisando cómo nosotros estamos como país abordando el tema de los medicamentos de alto costo, tanto desde el ministerio como desde la seguridad social. Pues vamos a pasar a alto costo en un ratito, pero ahora quisiera preguntarle al doctor Tobar, nuestro país, como otros países del continente, pero en este caso nos interesa aquí el patio, hay un serio problema con la automedicación. Aquí la gente compra antibióticos, compra otros medicamentos más delicados, sin receta médica, se dispensan antibióticos de una manera alegre. ¿Qué es lo que se está aconsejando con este tema de la automedicación que tanto daño provoca en diferentes ámbitos de la salud? La verdad es que eso es uno de los desafíos mayores en salud pública y va a ser un desafío creciente. Va a ser un desafío creciente porque en las generaciones anteriores nuestros abuelos tenían un umbral de dolor mucho mayor que el nuestro, es decir, ellos toleraban el dolor mucho más de lo que toleramos nosotros y no solamente eso, sino que accedían a los servicios de salud con menos frecuencia y tomaban muchos medicamentos, muchos menos medicamentos que nosotros. Cada generación consume casi cuatro veces más medicamentos que la generación anterior. ¡Oh Dios! Entonces, a medida que eso va sucediendo, las nuevas generaciones cada vez utilizamos más los servicios de salud, consumimos más medicamentos. La parte buena es, como ustedes mencionaban, que la esperanza de vida aumenta, que se consigue reducir algunas enfermedades más fáciles de reducir, infectocontagiosas. Todavía nos quedan deudas pendientes con otras que se deberían haber reducido y no se consiguieron, pero a medida que eso va sucediendo, la costumbre, la cultura de utilización del medicamento se va extendiendo cada vez más. Y en esa cultura hay un componente que es saludable, que es un componente preventivo, que es, digamos, ante la percepción de un síntoma, no dejar pasar el tiempo, hacer la consulta médica cuando corresponde. A veces el mismo ciudadano ya sabe cuál es el medicamento que debe tomar, porque ha hecho la consulta o porque está bien informado. Pero hay un buen número de veces donde no sucede eso. Entonces, se toman medicamentos en dosis inadecuadas, se compran medicamentos sin receta. Y otro problema que aparece es cuando el paciente consulta al médico, el médico le hace la receta, compra el medicamento, pero el envase del medicamento no es el envase terapéutico, o sea, sobran medicamentos. Y si sobran medicamentos ante un nuevo síntoma de ese paciente o de un pariente, se consume un medicamento que fue comprado con receta y en forma adecuada, pero se consume en forma inadecuada. ¿Qué es lo que se está haciendo en el mundo? Bueno, es una preocupación en los países más desarrollados fundamentalmente. Muchísimo control de que la dispensación, es decir, la entrega de medicamentos en farmacia, sea siempre con receta. Sea siempre con receta. Es decir, en la mayoría de los países desarrollados, se achica el margen de medicamentos de venta sin receta. En nuestros países, en América Latina, tiende a crecer. Es decir, estamos descontrolando. Los países que están más preocupados con esto, como Chile, como México, como Brasil, han puesto mucho rigor en el control de las recetas para los antibióticos. Es imposible conseguir un antibiótico en una farmacia sin una receta. Y lo otro que se está haciendo es regular la autorización que dan las autoridades regulatorias, como la dije más acá, para que solamente se permita comercializar en farmacias medicamentos acordes al envase terapéutico. Es decir, acorde a lo que tiene que tomar el paciente. Ustedes deben haber visto que en las películas norteamericanas el paciente no recibe la cajita comercial como nosotros, sino un frasquito con el hombre y la cantidad exacta de medicamentos que el médico le indica. Eso ya es demasiado. Ojalá alguna vez lleguemos a un nivel tan criterioso, digamos. Pero lo que no puede ser es indicaciones donde el paciente tiene que partir la pastilla, indicaciones donde sobren o donde falten, donde yo compre. Tengo que hacer una antibiótico terapia por ocho días, tomando tres comprimidos por día y me vendan una caja de ocho comprimidos. Porque, ¿qué es lo que sucede? Mejoro, dejo de tomarlo y después me aumenta la resistencia bacteriana. Entonces, eso encarece, complica mis condiciones de salud. Entonces, son varias medidas que se pueden ir tomando en forma progresiva. Pero lo más importante es la comunicación entre el médico y el paciente. Doctor, ¿qué se aconseja entonces con el medicamento? Esto aquí se da con mucha frecuencia. Bueno, compré este medicamento, me mejoré, lo guardé al año, vuelvo y siento los mismos síntomas. Ah, pero el doctor una vez me indicó aquello. Es un peligro, es un peligro gravísimo. ¿Qué puede provocarle a un paciente? En general, la gente tiene en sus casas el equivalente a la producción de la industria farmacéutica de un año. En su nevera guardadita ahí, sí, ciertamente. Sí, y yo les garantizo que todos nosotros, si vamos a hacer una auditoría de lo que tenemos, vamos a tener a la mitad de los medicamentos que tenemos vencidos. Si tienen que cambiarlos en bases terapéuticos, tiene que haber mucha más indicación de los profesionales que prescriben el medicamento, de que no guarden el medicamento, de que consuman exactamente lo necesario. Y para eso es muy importante trabajar en que el medicamento sea accesible, porque si para mí es una fortuna comprar ese medicamento y me sobra, obviamente que lo voy a cuidar. Yo no sé, doctor, en la experiencia que tienen ustedes en los otros países de América Latina, pero aquí se dice que por cada dominicano hay un médico detrás. O sea, nosotros indicamos todo y te dio una desintería, una diarrea y el dominicano dice cómprate tal cosa. Por ejemplo, aquí la ampicilina 500, eso, Karina, es una cosa que el dominicano le indica. Tómate tres ampicilina 500, inclusive la dosis es altísima. Sí. El ministerio el año pasado, la ministra resolvido el listado oficial de medicamentos de venta libre sin receta. Evidentemente esto es un cambio de cultura que no solamente va a pasar por una reforma a nivel de la respuesta de los servicios, sino también de la población, como bien ustedes decían, porque la gente está acostumbrada a automedicarse y a recibir también indicaciones de personas que no están facultadas para eso. Entonces, ahora en el proceso, digamos, de implementación de ese listado de medicamentos de venta libre sin receta, pues automáticamente todos los medicamentos que no quedan ahí, pues deben prescribirse para poder dispensarse. Lo que el ministerio ha estado trabajando, y ustedes han escuchado eso ya hace algún tiempo, es comenzar con algunos grupos terapéuticos que nos preocupan muchísimo, los antibióticos, los esteroides y las hormonas. Entonces, eso digamos que es la prioridad del ministerio, porque sabemos que es un cambio importante de cultura y que va a demandar inclusive aumentar la demanda de servicios de salud. O sea, eso serían con recetas, que habría que, en lo adelante, cuando ustedes, ese tipo, ese grupo. Ese es por donde nosotros pensamos que debe iniciar el ministerio. Debe iniciar por ahí con las recetas. Debe iniciar por ahí. Evidentemente, llegará el momento en que todo lo que no sea de libre venta debe dispensarse con una prestación. Karina, ¿y cómo cuántos tipos de medicamentos se venden en el país? Bueno, nosotros tenemos alrededor de 30 mil productos registrados. Registrados. ¿De diferentes? De diferentes, muchos son principios activos repetidos. Eso sí, que cuando el ministerio ha hecho los programas de vigilancia, postcomercialización, ha encontrado que alrededor del 50% de esos productos no está disponible en el mercado. ¿Qué es un producto activo? Un principio activo. Un principio activo. Es la sustancia, la sustancia que hace la acción terapéutica. Perfecto, es lo que cura, como diría la gente. Exacto. Es el ingrediente que cura. Es el ingrediente que cura. Eso cuando se habla del principio activo, estamos hablando de ese ingrediente que es el que me va a hacer el cambio. Exacto. ¿Verdad? Entonces, nosotros hemos encontrado que alrededor del 50% de los productos no está disponible en el mercado. ¿Qué significa eso? O sea, de los productos registrados, ese 50% más o menos no está disponible en el mercado. Alrededor. ¿Qué significa eso? Que la gente simplemente, los comerciantes a nivel del mercado farmacéutico, las distribuidoras y los laboratorios, hacen un registro sanitario simplemente para tener una oportunidad de negocio. Pero efectivamente eso no está disponible en el mercado. Entonces, ahí hay que hacer algunas correcciones al mercado. ¿Se está pudiendo con este mundo tan sofisticado y con tanto acceso a internet, comprar los medicamentos fuera? Bueno, nosotros lo tenemos regulado y la Dirección General de Aduanas, a través de los couriers, no deja entrar medicamentos. Porque he escuchado gente que dice eso. Yo lo voy a pedir fuera. No, no debieran los couriers permitir ninguna entrega de productos medicamentos sin una autorización del ministerio. Es posible hacerlo. Hay una autorización que nosotros damos especial para personas, porque ya para volúmenes empresariales tienen que tener seguridades y registro sanitario, pero debe pasar por una evaluación del ministerio. Pero aunque tenga registro sanitario, ¿no puede traerse? O sea, particularmente, digo yo, una persona, un medicamento, aunque ese medicamento tenga registro sanitario aquí en el país, pero lo quiera comprar fuera del país, ¿puede hacerlo? Bueno, hay unos canales formales de distribución. Porque al colocarse en un registro sanitario, tiene titulares y distribuidores autorizados en el país, que son los que garantizan, digamos, la conservación adecuada del producto. Entonces, un gran problema para los países, para el mundo, es la falsificación de los medicamentos. Sé que es un gran dolor de cabeza para nosotros. Aquí ha habido hasta enfrentamientos públicos, aquí ha habido hasta intentos de linchamiento en pueblos. Porque la gente, ¿cuál es ese tema, doctora Karina? ¿Cómo estamos a ese nivel? Nosotros tratamos mucho con médicos, entonces todo es doctora, aquí perdón. ¿Cuál es la situación actual con los medicamentos falsificados, con la delincuencia que hay alrededor de ese tema? Nosotros pensamos que el tema de falsificación hay que tratarlo viendo diferentes aristas. Una primera arista es que hay delincuentes que están sofisticándose cada vez más en esta tarea y que algunas veces puede estar, digamos, que mezclada con otras actividades ilícitas y tenemos que ser conscientes de ello. Hay un segundo componente que es el de acceso. O sea, la gente realmente necesita poder tener, digamos, disponible y asequible los productos que necesitan. Estudios académicos han demostrado que la gente, por ejemplo, que compra en Moca, tiene duda de esos productos. Sin embargo, dice, lo que yo puedo comprar es esto, entonces yo prefiero comprar esto que no beber nada. Entonces hay un problema de acceso importante y para eso nosotros tenemos que fortalecer toda la oferta pública en ese respecto. También hay que fortalecer la Autoridad Sanitaria Nacional y eso lo hemos venido haciendo, digamos que fortaleciendo nuestro cuerpo de inspectores, los puntos de entrada, las autorizaciones para expender medicamentos, digamos que el monitoreo de la calidad, todo ese gran tema. Y hay un cuarto aspecto que tiene que ver también con distorsiones que tiene el sector privado. Distorsiones. Sí, distorsiones. Porque, por ejemplo, maquinarias, cuando se autoriza la importación, es para una empresa en particular que está debidamente legalizada en el país para hacer esa función de producir medicamentos. Pero cuando descartan esas maquinarias, no sabemos a quién le vende la industria, entonces ahí hay que poner unos controles. Y también hay mercados, como por ejemplo ese mismo que ustedes citaban, donde lo que se vende es muestras médicas. Entonces no es cierto que van a recolectar muestras médicas médico a médico. Y retiquetados, medicamentos retiquetados, una vez se pusieron muy de moda que era... Sí, eso nosotras hemos venido trabajando con las autorizaciones de donación. Porque, ¿qué pasaba? Que se autorizaba a entrar donaciones de producto, pero era un producto muy próximo a vencer. Y entonces después, ¿qué iban a hacer? Cortaban la fecha de vencimiento, la mutilaban y eso. Entonces ya nosotros estamos siendo muy rigurosos para autorizar donaciones que entren al país. Bueno, vamos a pedirle un permiso a ambos. Nos vamos a una pausa y regresamos para que el doctor nos explique a nivel internacional cómo funciona eso de las falsificaciones y los controles que se ponen al respecto. Regresamos en un momentito. Continuamos con esta entrevista con Karina Mena y el doctor Federico Tobar. Con ellos estamos abordando todo el tema de medicamentos. Y Doris hablaba de que al regresar íbamos a hablar del tema medicamentos falsificados a nivel internacional. Dicen que es un gran mercado que mueve millones de dólares. Doctor, ¿qué es lo que han visto ustedes a nivel del continente y de otros países con el tema de los medicamentos falsificados? Es un tema muy grave, como usted decía, en el continente y en el mundo, en nuestro continente en particular, por las diversas aristas que mencionaba la doctora Mena. Por un lado, el tema del acceso. Hay muchos medicamentos que el gramo del medicamento cuesta más caro que el oro. Entonces, digamos, se entiende por qué hay interés e incentivos para que personas malintencionadas traten de lucrar con ello. Por el otro lado, en nuestra región la gente paga por los medicamentos mucho más que en los países desarrollados. Yo vengo de una farmacia, exactamente, de comprar un colirio que necesito para mis ojos. Ese mismo colirio en España cuesta 10 dólares o 7 euros. Acá lo pagué 50. En Panamá, donde yo vivo, lo pago 60. En Buenos Aires, donde yo nací, cuesta 15. Fíjense las diferencias, el mismo del mismo fabricante. ¿Por qué, doctor? Esa diferencia de precio por país. ¿No es por el dólar, la fluctuación del dólar? No. No. ¿Qué es lo que pasa? Es porque el oferente saca el dinero que el mercado está dispuesto a pagar. Claro. Son problemas como hacen un estudio de mercado, probablemente. Sí, y es interesantísimo que los más pobres pagamos más caro. Qué cosa tan tremenda. ¿No es al revés? Los europeos pagan mucho menos que nosotros. Casi todos los medicamentos en Europa son mucho más baratos que la médica latina. ¿Y esto está vinculado a qué? ¿A controles nacionales en cuanto a eso? Está vinculado a todos los factores que mencionaba Karina. En primer lugar, la autoridad regulatoria, la capacidad de fármaco vigilancia que tiene. Es decir, la capacidad de vigilar que los medicamentos que circulen en el mercado sean medicamentos que estén con el estándar, que cumplan con todos los requisitos de seguridad y de calidad. En segundo lugar, con la oferta que existe. A ver, si la mitad de los productos que tienen registro no existen en el mercado. Es decir, si generaron buscando una oportunidad de negocio, realmente no hay una competencia. O sea, podemos decir que tenemos 50 productos, pero cuando uno va a la farmacia hay dos. Y lo tercero, que la mayoría de los países está trabajando y es un poco el objetivo por el cual nos ha convocado la Dijemaps y el Ministerio, es que una vez que los países avanzan en la regulación, primero garantizando la seguridad del producto, después la calidad del producto, tercero la fármaco vigilancia, cuarto la información al usuario para que el usuario no se automedique, para que genere un uso racional del medicamento, hay que trabajar sobre el acceso. Y trabajar sobre el acceso puede significar muchas cosas. Puede significar, como mencionaba Karina, que se está haciendo en República Dominicana, generar farmacias del pueblo que permiten un acceso más económico. Puede significar mayor provisión pública. Hay países donde el 90% de los medicamentos son entregados en los servicios públicos de salud. Prácticamente no hay farmacias privadas. Puede significar control de precios. Hay muchos países, todos los países de Europa y varios países de América Latina, que decidieron no van a dejar más los precios libres. O sea, no van a permitir que ese colirio que yo consumo cueste en este país más caro que en el país de al lado. Así de fácil. Y lo que es una locura es, cuando uno ve los precios en Europa, los países empiezan teniendo precios uno por acá y el otro por acá. Y empezaba a ver esa compra por internet o a distancia o por correspondencia o contrabando. Entonces los países van regulando y los precios se van equiparando. Ellos le dicen el efecto pingüino, porque los pingüinos caminan mirando a los compañeritos. A ver cómo va. Entonces cuando uno ve ahora los precios de los medicamentos en Europa son todos similares. Uno cruza la frontera y el precio es muy similar de un país al otro. Porque sean de marca los toros. De marca o genérico es lo mismo. En América Latina pasa lo contrario. Los medicamentos cada vez se separan más los precios. Nosotros le decimos el efecto murciélago, porque los murciélagos duermen colgados del techo. Entonces tenemos copias y tenemos genéricos que se venden a veces a precios similares a los originales. E incluso más caro. En mi país, en Argentina, cuando tuvimos la epidemia de la gripe A y el medicamento que se indicaba era el Oseltamivir, como Argentina no respetaba patente, había ocho copias de Oseltamivir. Pero las copias se vendían más caras que el original. ¡Mierda! Uno de los problemas nuestros es la confianza. Por ejemplo, para esas 500 y tantos farmacias del pueblo que existen en el país, la clase media no accesa, no llega a eso, porque históricamente el programa oficial comenzó con una historia de falta de confianza. Hubo temas hasta de que por antibióticos te vendían harina en el pasado. Entonces todavía en la clase media está esa desconfianza. Por tanto, no te va a una farmacia del pueblo. Entonces esa clase media, para que me analicen esa parte, esa clase media tiene problemas con sus aseguradoras y con el plan básico de salud para cobertura. Entonces es una población que tiene un gasto de bolsillo muy alto. ¿Cómo hacer para esta parte de bajar ese gasto de bolsillo de esa población clase media que cotiza, que es contributiva y que son 3 millones y algo de dominicanos, ¿verdad?, que están cotizando en este momento en la seguridad social? 3.5. 3.5. Claro, yo lo que particularmente le diría a la gente que exija su derecho, o sea, tiene una cobertura que la aseguradora tiene que darle. Evidentemente nosotros como el gobierno, como Estado, tenemos que garantizar que ese derecho sea, digamos, que cumplido. Y para eso, la Cizarril y la Adidas están haciendo algunas acciones. La Cizarril está haciendo algo interesantísimo, que es una aplicación móvil que le va a permitir a los usuarios saber cuánto tiene disponible de su plan básico para poder exigir prestaciones. Entonces, lo que hay que empoderar a la ciudadanía y que no sea tan pasiva, porque sencillamente lo que hace el usuario es que desde que se le presenta cualquier dificultad de una farmacia, dice, bueno, pues dámelo y yo lo pago. Pero no, tiene que exigir su derecho, hacer que se cumpla lo que está establecido en el Plan de Servicios de Salud. El asunto es que esa cobertura, como dices tú, de 8 mil pesos mensuales por año por afiliado, resulta eso, que cuando tú vas a la farmacia, la mayoría de esos medicamentos, esos productos dicen que no están incluidos dentro del plan básico y a veces tú duras hasta una hora esperando que te aprueben y resulta que es lo que tú dices, se trabaja como para el cansancio del mismo afiliado para que diga, sí, me lo llevo y punto. Y termina comprándolo. Y termina comprándolo, o sea que realmente a veces se siente la población un poco desamparada en ese sentido. La herramienta más fuerte en ese sentido es que la prescripción que hagan los médicos sea por lo que los médicos estudiaron en la universidad, que es la denominación común internacional, es decir, es el nombre científico del medicamento y no por marca, porque los médicos no estudian en una universidad financiada por un laboratorio y solamente conocen los productos de ese laboratorio, pero el día que salen empiezan a prescribir marca. Ahí le doy la información, mi colega y compañera Doris, una serie para su periódico, sobre la ética médica cuestionada, altamente cuestionada, también la industria tiene un componente altísimo de incidencia en el médico sobre qué prescribir, pero o sea, ahí también hay un problema ético grave en la República Dominicana. Bueno, déjenme comentarles algo. Cuando hace muchos años yo empecé a estudiar economía de la salud, el 25% del gasto en salud era destinado a comprar medicamentos y el 25% del gasto en salud era destinado a remunerar a los médicos. Hoy el 33% del gasto en salud es para pagar medicamentos y el 17% es para los médicos. ¿En América Latina? En América Latina. ¿Qué sucedió? Por todas esas prácticas de promoción, de incentivos, etcétera, los médicos fueron perdiendo remuneración, fueron cada vez cobrando menos y los laboratorios fueron ganando más mercado, digamos. Eso es lo que nos ha sucedido. Es decir, todos los congresos médicos, las promociones, los incentivos, en general han perjudicado a los mismos médicos. O sea, que a la larga termina perjudicando a los médicos. Totalmente. En esos congresos, la mayor parte de esos congresos médicos son cubiertos por laboratorios. No, yo no conozco ninguno que no lo sea. Todos los congresos. Recientemente, doctor, para ver su opinión respecto, el director del Servicio Nacional de Salud decía que iba a prohibir las visitas, la visita de representantes médicos, visitantes médicos a los hospitales. ¿Eso es factible? Factible es, digamos. Obviamente que va a haber mucha presión, pero lo que a mí me parece es, si se permite la visita, la visita tiene que ser fuera del horario de atención, porque no puede ser que tenga un privilegio un visitador a médico sobre el paciente que debería ser 5 o 6 horas. A nivel privado, sobre todo, se da que fácilmente el paciente tiene que esperar fuera. Para mí eso es una falta de ética. Sí coincido con el director del servicio cuando dice que eso se tiene que regular o limitar. Le preguntaba quizá lo de factible, si no, si eso beneficia, si eso va en beneficio quizá del paciente y de que ese médico no esté tan motivado a indicar esa marca y si vaya por la sustancia activa, como dicen ustedes. Digamos, para promover un uso adecuado, un uso racional de los medicamentos, es fundamental garantizar que los prescriptores tengan un mecanismo de actualización de información alternativo al de la industria. Porque si no, lo que nos pasa es que los formamos bien en la facultad, pero salen de la facultad y la única actualización que tienen son de esos visitadores a médicos, que tampoco son médicos. Así es. ¿Se entiende? Entonces digo... Hay gente que está entrenada para trabajar con medicamentos, para vender medicamentos, básicamente. Una pregunta que quisiera formularle a los dos. ¿Ese es todo lo que tiene que ver con los medicamentos, ¿cómo se llama? Los modernos, los... ¿De marca? ¿De marca? ¿De marca. Los innovadores, es el término. Perfecto, gracias. Entonces, versus los... ¿Genéricos? Los genéricos, que es el término. Sí, estoy como mal con los términos. Ese mundo, o sea, aquí, este es un país pequeño, pero donde la gente tiene como unas comparonerías, una... y hay gente que te dice, no, yo genérico, no. El tema de los genéricos, ¿cómo trabajar eso aquí? O sea, ¿cómo la introducción de los genéricos en la República Dominicana? ¿Es el genérico un medicamento confiable? Eso es un tema, lo sé, que da para un programa completo, pero me gustaría que abordaran él. Bueno, una política sanitaria bien concebida debe tener una política de genérico para garantizar acceso a medicamentos. O sea, si no tenemos estructurado adecuadamente una política que nos permita tener medicamentos de calidad, que tengan obviamente todas las condiciones de seguridad y de eficacia, a precios razonables va a ser imposible financiar el sistema de salud. O sea, tenemos que pensar que hay posibilidades terapéuticas que se pueden tener todas las garantías a unos precios que sean mucho más razonables. Y esas 30 mil marcas o productos que ustedes tienen registrados, ¿son la mayoría de marcas? ¿Son genéricos? En el mercado nacional hay más genéricos que tienen marcas, que son definitivamente copias con nombres, que innovadores. Y de hecho, sí, y de hecho en el volumen nacional alrededor del 60% son medicamentos nacionales. En cuanto al volumen de productos, claro, cuando vamos a ver ya el volumen de dinero que mueven ya es diferente. ¿Y qué tipo de productos son los que más se fabrican aquí en el país o se elaboran? No, lo de síntesis química es simple, digamos, porque nosotros no tenemos una industria capaz de producir principios activos. Todos los principios activos lo importamos y a partir de ahí se hace el proceso de fabricación. Pero en cuanto a medicamentos, ¿qué es lo que más se consume en el país? O sea, la población, por ejemplo, cardiovascular, para esto, ¿qué es lo que más se... la población? Sí, productos cardiovasculares, antibióticos, analgésicos, vitaminas, la gente se toma vitaminas y considera... Sí, de los productos más vendidos de Promesa están las vitaminas. Las vitaminas. La gente dice, estoy débil, voy a comprarme una vitamina con una facilidad. Déjenme hacer una pregunta. ¿Ustedes consideran que se venden más genéricos en República Dominicana o en Estados Unidos? Debe ser en Estados Unidos. Claro, eso es lo que vemos. Diez veces más. Exactamente. En Estados Unidos es lo que se indica incluso a los pacientes, son genéricos. Pero es por un problema de costo, porque sabemos de Brasil también, pero es por un problema de costo que un Estado no puede tener un montón de medicamentos... De marca. De marca y tiene que acudir a los medicamentos. Lo que pasa es que lo que cura no es la marca. Es la sustancia. Lo que cura es el principio activo, es el ingrediente del medicamento, no es la marca. O sea, si lo que cura es la marca, estamos siendo brujería, no estamos siendo medicina. Lo que cura es el principio activo. Por eso es tan importante tener un organismo fuerte, como dije, MAPS, y cada día más fuerte. Porque los controles de calidad y seguridad de los medicamentos son los mismos, no importa quién lo fabrique y cómo se llame. Son siempre los mismos. No es que hay una distinción para uno y para el otro. No es que el producto que viene con una marca de un laboratorio internacional tiene más controles hechos acá en el Estado que los otros. Ese me lo ponen más bonito, me lo ponen más bonito, me lo ponen más linda y entonces más caro. Ellos son los que pagan más congresos, ellos son los que generan más incentivos a los médicos y esos son los que hacen que mucha gente piense que eso por eso es mejor y que el resto es talco. Yo quisiera que alguien me lo demuestre. ¿Cómo puede un país hacer ese cambio de cultura? ¿Por qué cultura, básicamente, lo que tenemos que romper? Bueno, lo primero es garantizar la fortaleza de la autoridad regulatoria. Que haya confianza, ¿verdad? Que tenga procedimientos como los está logrando, dije MAPS, y que tenga una buena farmacovigilancia para detectar inmediatamente cuando hay una falsificación, cuando hay un producto subestándar, cuando hay algo que no es adecuado. Y sacarlo del mercado inmediatamente, sea de marca o sea genérico. Lo segundo es que la prescripción no sea por marca. Porque aunque yo tenga el 90% de los productos sean copias nacionales, es decir, son versiones genéricas, con una marca, pero si el médico me sigue prescribiendo esa marca, el paciente no sabe que tiene alternativas. El paciente no lo sabe, Karina. Entonces tiene 40 alternativas más baratas, pero a él le prescribieron ese y en la farmacia no le dan la alternativa. Exactamente. Nosotros hemos hecho, digamos, que un estímulo importante a la industria y es cambiar las normas de buenas prácticas de manufactura. Y debo decir, y eso a favor de la industria, que hemos tenido una respuesta muy positiva, sobre todo en los laboratorios grandes que están agrupados en Fadomi. ¿Qué es eso para nuestro público que no es médico y que no está? ¿Qué es ese cambio de...? Bueno, pues entonces ahora tenemos unas nuevas guías que sirven para supervisar que el proceso de producción se haga cumpliendo con estándares que favorezcan la calidad de los productos. Entonces ya tenemos seis laboratorios a nivel nacional que cumplen estas nuevas normas. Es decir, que la industria se está poniendo, digamos, que en orden y modernizando sus procesos de producción a nivel nacional. Y para nosotros eso es fundamental para mejorar la competitividad del país. Karina, vamos a pedirte un permisito y cuando regresemos nosotros queremos que nos digas qué están haciendo para trabajar ahora con el médico para que indique la sustancia activa y no la marca. Regresamos en un momentito. Continuamos esta conversación con la doctora Karina Mena y Federico Tobar, expertos en temas de medicamentos, uno a nivel nacional y otro a nivel de la región. Y Doris hacía la pregunta de qué hacer para que el médico prescriba, indique, recete, como dice el dominicano, el principio activo, no el medicamento de marca necesariamente. Y yo añadiría qué hacer también para que el público, cómo llegar al público y que el público entienda que no es la marca de un medicamento con una etiqueta súper moderna y súper bonita la que me va a quitar mi problema de salud que tengo. Bueno, para eso fundamentalmente digamos que tenemos que trabajar con campañas de concientización tanto a la población como a los médicos. Y el ministerio en este momento está elaborando, diseñando esas campañas. Nosotros tenemos una gran fortaleza y es que la normativa nacional prevé que las indicaciones se tengan que hacer por codificación internacional, es decir, por esa denominación común internacional. Ya tenemos las bases legales que permiten que podamos impulsar una política en esta materia. Y yo agregaría, hay países que además incorporan incentivos económicos. ¿Qué significa eso? Un ejemplo concreto. En España, la población tiene cubiertos un cuadro básico de medicamentos. Y en ese cuadro básico de medicamentos tiene un precio de referencia. ¿Qué significa el precio de referencia? Significa que si a mí me prescriben un medicamento, el precio de referencia de ese medicamento es 500 pesos, yo voy a la farmacia y hasta 500 pesos yo no pago. El genérico vale 500 pesos. Si yo quiero comprarme el producto de marca, yo pago la diferencia. Si yo compro el genérico, no pago la diferencia, el asegurador me cubre al 100%. Ese es un incentivo que funciona mucho. Ah, mire, interesante. Y te has trabajado en el gran público, entre los pacientes, la población se ha trabajado el concepto de que es el principio activo. Porque ahí es que está. ¿Cómo lograr el entendimiento? Ahí déjenme comentarles algo que para mí es muy interesante. Contrariamente a lo que uno podría, a lo que mi prejuicio podría concebir, se consigue mucho más adherencia entre los jóvenes que entre los adultos. Se consigue mucho más a mayor nivel de instrucción, es decir, el que tiene más nivel de instrucción es el que adhiere más fácil y más rápidamente a la utilización de medicamentos genéricos cuando se garantizan los controles. Es decir, no estamos diciendo pasar indiscriminadamente a consumir medicamentos genéricos. Estamos diciendo que un país está fortaleciendo su capacidad regulatoria, está controlando calidad, está incorporando buenas prácticas de manufactura, es decir, está garantizando que dos comprimidos sean exactamente iguales, que tengan lo mismo, que sigan los mismos pasos. Entonces, cuando eso se hace, en general los que tienen más nivel de instrucción, más capacidad de manejar información, son los primeros en adherir. Y hay países como Alemania donde fue el público universitario el que generó, el más activista a favor de la utilización de medicamentos genéricos. Eso es, y confianza, doctora, ahí entra mucho el término confianza, que si el organismo regulador dijo eso es bueno, la gente dice no, porque el organismo lo dijo y es bueno, yo lo puedo consumir. ¿Y cuáles son los países nuestros, del continente latinoamericano, que tienen mayor consumo de genéricos? Bueno, Brasil de lejos, Brasil y México son en este momento los dos países que están a la vanguardia. Brasil ha hecho algo que desde mi punto de vista fue muy sólido, porque en Brasil dijeron, mire, vamos a tener tres tipos de productos, el original, la copia y el genérico. Pero al genérico nosotros le vamos a poner un sello que dice que es un genérico de referencia. Para eso hay algunos productos que tienen que cumplir con unos estándares adicionales, que se llama bioequivalencia. Es decir, se tiene que, en algunos productos, no en todos, en algunos productos se tiene que hacer un estudio que diga que cuando yo consumo ese medicamento, el tiempo de liberación de esa sustancia activa, de ese ingrediente, en mi torrente sanguíneo es similar entre el producto original que generó la patente y el genérico. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer un programa de bioequivalencia. Clasificamos a los productos según el riesgo terapéutico, es decir, según la necesidad de que tengan esa prueba de bioequivalencia. Algunos no les vamos a pedir, a otros les vamos a pedir que en el 2020 lo hagan, a otros que en el 2025, etc. Pero pasados 15 años dijeron, bueno, el que no presentó certificado de bioequivalencia no puede circular más en el mercado. Entonces en Brasil quedan dos mercados, el genérico y el original. Interesante. Y sacaron todas las copias en el medio, ¿se entiende? Me parece brillante. ¿Y Cuba? ¿Y Cuba? ¿Su industria que tiene todo? Bueno, Cuba es una industria de genérico, pues es una industria pública. Es decir, es muy difícil comparar cualquier cosa con Cuba porque es un país donde la producción de los medicamentos es pública, donde las farmacias son públicas, donde todos los servicios son públicos. Es otro concepto. Pero tiene una autoridad de referencia a nivel del hemisferio. Muy buena. Muy buena. Por supuesto. Karina, ¿y qué hacer? O sea, ¿se está trabajando para que la población dominicana tenga mayor acceso? O sea, ¿cualquier medicamento o la mayoría de los medicamentos que pueden obtenerla en las farmacias del pueblo? O sea, ¿aumentar la gama, digo yo, de productos? Bueno, básicamente las farmacias del pueblo lo que deben vender son los medicamentos esenciales. Los medicamentos que van a trabajar el 80, 85% de las patologías que presentan los dominicanos. Pero con la medida de que sean prescritos por DCI va a cambiar la respuesta de la farmacia porque la gente no va a buscar sustancias, sino marcas. Entonces, ahí está la diferencia porque las farmacias del pueblo no dan respuesta tal vez a todos los requerimientos de la población porque la gente va a buscar una marca, un producto específico. Bueno, señores, nosotros no tenemos palabra para agradecer la presencia de ustedes aquí. Pena que no podremos extender el horario, pero ha sido un gran aporte a la comunidad. Ojalá que esas campañas dirigidas a la población puedan ser efectivas porque es un problema grave en la República Dominicana. Muchísimas gracias al doctor Federico Tobar y a Karina Mena por haber compartido con nosotros estos contenidos. A nuestros amigos televidentes, gracias por acompañarnos como cada sábado y será hasta la próxima semana. Gracias. Gracias.